Hola amigos, yo soy Jackie, hoy vamos a bailar la patita lulú de mi amiga Tatiana. Así es que quiero que la bailes conmigo. ¿Estás listo? ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Lulú! Saluda a todos tus amigos para que bailen contigo. ¡Suscríbete al canal! Saluda a todos tus amigos para que bailen contigo. Saluda a todos tus amigos para que bailen contigo. Saluda a todos tus amigos para que bailen contigo. Saluda a todos tus amigos para que bailen contigo. Saluda a todos tus amigos para que bailen contigo. Saluda a todos tus amigos para que bailen contigo. Saluda a todos tus amigos para que bailen contigo. Saluda a todos tus amigos para que bailen contigo. ¡Gracias!